Oye, Felipe, ¿estás dispuesto a decir la verdad más que la verdad? Nada más que la verdad. ¿Seguro? Sí, claro que sí. ¿Sí? Así es. Oye, Felipe, tú fuiste el creador de todo el concepto de mojado, del nombre, de los temas, de todo. Todo, de todo, de todo. Así es. ¿Y te quedaste como el chinito nomás milando? Nomás milando. ¿Con José Luis nunca tuviste problemas? Nada. Jamás. Y hace 21 años que no tengo problemas con él. ¿Por qué no me contestó una llamada? Nunca me la contestó. Y luego fui a hablar con su hijo. ¿Sabes qué? Mira, es que esto sí. Nunca entendió. Él es una persona muy noble, muy noble. Que le puedes cambiar de nombre a esa nobleza, ¿no? Sí. Le puedes decir de otra manera. Sí. Pero pues ahí es su vida, porque en realidad... ¿Tú nunca tuviste problemas con él? No, jamás. ¿Nunca se te prendió el foco de ir a registrar el nombre de mojado? Tú como Felipe Barrientos. No, es que mira, el nombre de mojado, la primera persona moral, no física, que la registró fue en Monterrey, fue la compañía MSN. Había procesos que los representantes los hacen y tú no te das cuenta, como todo. Por eso hay tantos problemas en los artistas. Expresaban los problemas por ahí del 99, ya muy fuertes, porque la raza me empezaba a dejar de hablar. A ver, ¿y por qué se te ocurrió el nombre de mojado? Mira, en realidad se me ocurrió en un negocio, en una cantina que tocábamos. Se llamaban Los Signos en ese tiempo. Y ahí fue donde se nos ocurrió ponerle mojado. Que por cierto, ni siquiera se iba a llamar mojado. Mi idea era tierra mojada, no sé por qué, hombre. Es que no sabes a dónde vas a llegar. ¿Tierra mojada? ¿No sabes a dónde vas a llegar? ¿Sí? Felipe Barriendo, no, hombre. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Charlie, aquí pasándola muy bien. Sí. ¿En qué año empezaste? Me tocó bailar con la más pedida, digo. ¿En qué año empezaste? Mira, yo empecé en el 83 con mojado. Allá en Matamoros, Tamaulipas. Ahí hice la agrupación. Con la inquietud. Yo ya venía con varias agrupaciones allá en el pueblo, ¿verdad? Sí. Y trabajábamos en eventos sociales y tenía la inquietud de hacer yo mi propio grupo. Mojado lo formé yo en el 83, aproximadamente septiembre del 83, más o menos. Ok. No recuerdo bien el mes, porque hace un ratito. Sí. Y los primeros elementos fue el cuate Saavedra. Bueno, mi exmujer, mi exesposa, Magda, mi primera esposa. Los teclados y luego el cuate Saavedra, su hermano, que fue mi cuñado. Sí. El Pingo, Roberto Gí. Sí. Que él está en Estados Unidos. El cantante fue el cantante. Leonardo Herrera, que en paz descanse. Beto Barrientos, que también ya está en el cielo. Sí. Chiqui Drácula, un muchacho con mucho talento, que tocaba al guiro. Luis Marín, se llama en vida. Y bueno, Martín. Bueno, ellos fueron el primer mojado. Estamos hablando del 83. No estaba José Luis Cantante. No, no, no. No estaba. ¿Quién era el cantante? No, el cantante era Roberto Gí. Pero le decíamos Pingo. ¿Fue el que grabó el primer disco? Le decimos Pingo, sí. ¿Qué temas venían en el primer disco? Mira, esos temas eran a nivel local. Son muy famosos. Lo que es el Matamoros de Tamaulipas fueron muy famosos y se siguen escuchando. Eso ya se quedó como catálogo, como historia. Es algo muy familiar ahí. Los grupos locales son muy fuertes desde esa época. Y venía una canción que se llama Enamoraditos, que esa la volvimos a regrabar en el estudio de Marco Antonio Solís ya en los noventas. La hicimos en otra versión. ¿Cómo va esa canción? Nomás te lo haré mal a poquito, porque me acuerdo yo. Y es que estamos los dos enamoraditos. Y eso yo creo que tú lo escuchabas cuando ibas con Cupido. No. Porque estamos hablando de cuando tú. ¿Sabes de quién pensé que era? ¿De Bagdad? Sí. ¿No era de Bagdad? No, no. Esa es mía. Porque eran muy parecidos el estilo. Claro. En ese entonces, Mojado y Bagdad, entonces se parecían. Claro, porque traíamos una influencia. Bagdad es un grupo de Matamoros también. Sí. Muy famoso. Muy bueno. Muy fuerte, muy fuerte. Todavía andan por ahí los... De Raimundo. De Edmundo Gómez. Edmundo, Edmundo. Aquí en paz descanse el señor. En paz descanse. Tecladista y muy buen músico. Y sus hijos tienen ahorita el legado de ellos. Sí. Él también. Sí. Entonces, todos los grupos nos parecíamos allá localmente porque estaban muy influenciados primeramente por Don Rigo Tobar, ¿no? Y luego los grupos que venían de Houston, Texas, sonaban mucho en Matamoros y toda la legión. Venían el Superestrella. Lo que pasa es que había un lugar de baile muy grande. Sí, cómo no. La Terraza Corona. La Terraza Corona. Todo el mundo queríamos ir ahí. No, y es que cada domingo estaba allí. Matamoros era una de las mejores plazas del norte. Claro. La gente llegaba y se iba a los bailes y se iba caminando a sus casas. Ah, claro. No, por supuesto. No, una historia muy bonita. Sí. Ahí hacíamos nuestros primeros pinillos. ¿Tú llegaste a ir ahí? Cómo no. Yo con el grupo Cupido, ahí estuve en la Terraza Corona como en el 87, 85. Bueno, todos los grupos de esa generación fueron muy fuertes. Fuimos muy fuertes en Matamoros. Creo que fueron, bueno, para la gente que no conozca en toda la nación, Bagdad, Cariño, Alegría, 83. Cariño. No me digas Cariño y se me ponen la piel chinita porque Cariño era más pegacero. Sí, claro. Por el jamón. Sí, el jamón. Pero mira, hay una historia. No, yo ese grupo también lo inicié. ¿En serio? Yo fui fundador de Cariño junto a Javier Luis, Alonso Gauzin, Agapito Martínez, Corazón de Pobre, Javier López y Malinda. Me gustaba mucho, yo era pegacero, pero pegacero moría. Sí. Bueno, ahí se... Y cariño. Cuando ellos adoptan la onda de Pegaso, yo digo no. A mí me encanta Pegaso, pero no para hacer la música. No para imitar. No, a mí me encantaba Pegaso y Cupido y Master y toda esta onda. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no como para seguir con esa corriente. Yo quería hacer... Oye, entonces empezaste en el 83 con Mojado, grabaste el primer disco donde no estaba José Luis. ¿Otra raza? No, completamente diferente. Todo muy diferente. ¿Otra raza? Sí. Oye. Iniciamos sin nada, con una mano adelante y la otra atrás. Nada, absolutamente nada. Y lo único que sabías era componer y tocar la guitarra. Así es. Porque no sabías que había que registrar los nombres ni nada. No, nada. Eso lo vi dependiendo de la respuesta. Sí. No, pero está buena la historia. Fíjate, ahorita sí estoy sonriendo porque todo... Como vas pasando por todas esas etapas, ¿no? Pero buena la bailada, ¿no? Después de bailar ya sabes de qué se trata. Pero sí fue mucho desgaste. Ahorita llegamos ya a ese punto. Fue mucho desgaste y todo. Bueno, tantas cosas. Seguiste grabando discos y cuando viene tonta, da el chingadazo mojado. Pero fuertísimo. ¿En qué año? Fue en el 91. ¿En el 91 da el chingadazo? Yo empecé en el 83, 84 y hacíamos regularmente un disco cada año. Sí. Hicimos cuatro albums ahí. ¿Y grababan ahí en Matamoros? Sí, en Matamoros. No, grabamos en Monterrey. ¿En Monterrey? ¿Todos iban a Monterrey a grabar esos? Sí, todos. O sea, en ese tiempo a Estudios Cadena. Ah, claro. O a Diza, que ya existía Diza. Íbamos con Garza ya a Estudios Cadena. Y trabajábamos así cuando tocábamos los fines de semana. Empezamos a trabajar mucho desde el primer álbum. ¿En bodas? Sí, bastantes bodas. Nosotros cansamos. ¿Y tocabas sus canciones? ¿Y covers? Bastantes covers. Bastantes covers. Yo tocaba muchos covers de ese tiempo de Mr. Chivo, que ya sonaba bien. Inclusive tocábamos la de Cupido. Nada más que la cantabas en otro tono. La que cantaba el difunto Cheo, la cantabas en otro tono. Está muy agudo. Y Cheo, cantaba algo. Y entonces todo eso nos lo fusilábamos muy bien, lo dibujábamos musicalmente hablando. Y mira, de eso vivíamos. O sea, en las bodas allá se tocaba música grupera. Sí, claro, bastante. No de Mijares y de Luis Miguel. No, la tocaban las bandas, tú sabes, las bandas que le llaman ahora las pasteleras, las de sociales. Sí, tocaban en ese tiempo las bandas metales. Pero ustedes eran gruperos. Completamente. Es Pegaso. Sí, sí, sí. Y rompeíamos con todo, porque de cuenta, llenábamos hasta... Iban los que no estaban invitados. Sí. Con eso te digo todo. Sí, porque las puertas estaban abiertas. Yo creo que a ti te pasó lo mismo allá con Cupido, ¿no? No, no, no. Y más de chamaco yo iba a las bodas a comer, pues no había nadie en la puerta. Sí, ya. Gratis. Digo, rincillo. Ajá. Y entonces así empieza la historia. Después de algunos años, este, vendemos, empezamos a vender mucho, vendimos muchos cassettes. Ya conociste el cassette en Matamoros, de una canción que se llamó Juan del Abrañil, pero venían, que se llama, perdón, pero venían muchas baladas. Eran la mayoría baladas y raro, porque ya empezaba la influencia de ustedes, de los temerarios. O sea, la idea era nacionalizar la cosa. En los 90, sí. No te miento, vendimos 17 mil cassettes en Matamoros, lo que existía en la zona de Platonina, pero era el mayor comercio ahí de toda la raza, ¿no? Vendimos 17 mil cassettes, localmente, con una producción independiente. Sin compañía. Sin compañía. Y eso le llamó mucho la atención a MSM, que era una compañía nueva. Sí. Nos llaman para grabar con ellos, y que llega Tonta en ese momento, ¿no? Ya estamos hablando ya del 91. Sí. Y de ahí fue otra historia. ¿Ya en Tonta ya estaba José Luis? Sí. ¿Ya la grabó José Luis? Estaba José Luis, ya no estaba Pingo. Fíjate, se salió el primer cantante, y cantamos mi ex cuñado y yo, el cuate Saavedra. Ahí está muy bueno, buenos arreglos esos de Tonta. ¿Es leñudo? No, no, ese es Juan. También, no, es que acá había puras ideas tocando. Sí, muy buenos todos. Sí, sí, sí. Y sin nada, Diego, mucha gente bien, la gente bien, no, le muy buena onda. Pero eran muy sericillos. Yo me acuerdo cuando tocaban, ustedes eran muy serios tirándole a mamones. Sí, porque la música... Serios tirándole a mamones. Sí, fíjate, pero eso, no, sí, tomábamos la posición que te dicen. O nosotros éramos los mamones, ustedes. No, ustedes, sí, no, 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 oye, después te digo que, oye, algunos digo, no, fíjate que nosotros estábamos influenciados, cuando salimos del pueblo, nos entrenaron bien para decir lo que ibas a decir y lo que no ibas a decir, o sea, éramos, se te cuenta, somos gente del pueblo, proletariado, ¿no? Sí, sí, sí. Y salimos, pues yo soy un ejido. Pero entonces te das de cuenta, no sabíamos nada, llegamos a Monterrey y ves, sabes las cosas, cómo cambiaron, ¿no? Sí. Y luego más cuando llegamos acá a la Ciudad de México. Entonces, todo lo que te van diciendo lo haces, ¿no? No hay tantas anécdotas. Le decíamos, le decían al cantante, ¿sabes qué? No debes de comer, ni debes de cenar, y no comía ni cenar porque vas a grabar mañana. No, vas a grabar mañana, pero ni siquiera comía, ¿no? Sí, sí, sí. Muy inocentes, ¿no? Entonces, sí, 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 se movieron. En ese lapso fuiste, fueron, tú eras el director. Sí, 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 sí. El director del grupo. Sí, sí, yo perdí el timón, o sea, muchas cosas que pasaron ahí que dejas, delegas responsabilidades y dicen, vaya. Pero fuiste cambiando un poco porque la imagen ya de tonta fueron otros elementos. Sí. Estar el greñudo. Sí, no, no. Juan llegó en el 96. ¿Hasta el 96? Sí, hasta el 96. No, todavía el tecladista hizo tonta, hizo la gorda. La gorda. Hizo Sin sal ni limón, de una canción de Joan Sebastián. Sin sal ni limón, de una canción de Joan Sebastián. Y ya después, en el 95 fue cuando ya no está el tecladista, tampoco está el tumbista. Pero, haz de cuenta, las piezas que se iban cambiando, no es que se mejoraran, estaría lo suyo, pero estaba muy bien también, estarían muchas ganas de hacer. Es la unión, tú lo sabes. ¿Qué te voy a decir a ti? ¿Se iban porque se tenían que ir? Sí, sí, sí. Este, se cansaban o simplemente, es que este negocio, ya sabes, a veces hay fama y no hay dinero. Oye, ¿y luego se les murió o se les mató el baterista? Jovencito, sí. ¿En qué año? Ey, Dios mío, no. No, eso fue, creo que fue el 98. ¿Hasta el 98? Sí, dolió mucho. 98, 98. ¿Y él andaba en matambú? 98, 98. ¿Él andaba en matambú? Hay historias que duelen bastante. Se mató ayer, muchacho. Sí. Hay historias que duelen bastante porque hay cosas que no, de repente no llegas a comprender. Andando por toda la República y los Estados Unidos y todo, llegas y él tuvo un accidente después de un evento de una televisora local en un automóvil, murió instantáneamente, pero fíjate que el puente que está ahí en Sexta, justo como no se mató, Sexta y periférico ahora que está en el centro comercial, se mata arriba en el accidente, pero ese puente lo construyó su papá. Ah, no me digas. Su papá era ingeniero, acabó fallido hace unos meses, Rubén, Rubén Grande, y él lo construyó. Él lo construyó para que se matara a su hijo. Cosas tan grandes. Después de eso, o sea, hay cosas que ahorita me estás diciendo, hay algo que nunca he platicado, fíjate, hay algo que nunca he platicado. Cuando él muere, va conservando cada año, que descansa, van mucha gente de Monterrey y van dos muchachos de Intocable. Y a la semana o a los 10 días, creo que a la siguiente semana, son los que fue eso. Fueron los que murieron. Sí, después cuando escribieron el amigo que... El amigo que se fue. Bueno, y a la semana los dos que fueron, es cosas extrañas. Yo a los de Intocable casi no me gusta verlos. Me encanta su música, pero me da tristeza. ¿Por eso? Sí. ¿Por eso los relacionas con él? Sí, y un saludo para Rene, para Ricky, para todos. Para todos, sí. O sea, a lo mejor se oye mal que digan, no me gusta verlos porque me da tristeza, de veras. O sea, me siento. Y me decían a mí, ¿por qué no haces una canción así? Pues no sé. Nunca supe porque nunca me nació hacer una canción para Rubéncito, de veras. Oye, pero realmente fueron más famosos fuera que en Matamoros. Sí. Mojado fue un pezo. Sí, sí, sí. O sea, lejos. Allá, no. O sea, al principio sí, porque tocaban en bodas y porque los querían. Sí, sí, sí. Y cobraban tres pesos. Sí. Y hasta los hubiera contratado yo. Claro. Pero después ya que, o sea, en realidad ustedes nunca fueron a la terraza corona encabezando y llenando la terraza corona. Ya, no. No, nunca. Ya después del 91 no fuimos con los buques que siempre trabajábamos, ¿no? Cosa muy rara, por esa música que ustedes hacían, no pegaba ahí. No. No. No pegaba ahí. Pero eso lo supimos después de tonta, ¿eh? Porque al principio localmente es una plaza muy noble. La gente quiere mucho a los grupos locales. Sí. Que ahorita hay un letargo ahí, ¿verdad? Pero bueno, no quisiera criticar. Pero faltan grupos jóvenes. Pero los de los noventas, te iba siendo un boom, ¿eh? Van a un grupo, cualquier grupo que vaya de afuera, si les juntas a los grupos locales, tres grupos locales, cuidado porque les van a dar un... Sí, pero Mojado fue especial. Sí. Sí, muy diferente. Porque era una música muy diferente. Todas, Felipe. O sea, no imitaron a ninguno. No, a nadie, a nadie. ¿Qué es lo que te decía cuando...? O sea, sí, al principio se parecía a Bagdad, pero muy al principio. Sí, porque haz de cuenta las percusiones sobre todo, que había percusiones locales, por así decirlo, pero luego se fueron cambiando, se fueron modernizando, se fueron estilizando. Sí. Pero sí, el local fue muy fuerte. Inclusive nosotros no fuimos un grupo local que dijera multitudes. Muy famoso, pero ya famoso a nivel internacional. Sí. Entonces el reflejo, ah, son de Matamoros. Famosos y sin tocar ahí. Exactamente. ¿Cuánto hace que no tocan mojados, digamos, mojados, así como mojados? Pues es que, mira, hay un par de aguas, porque, por ejemplo, yo iba como mojado, pero ya no era lo mismo. No, no, claro. Ya hay que reconocer que ya no era lo mismo, porque ya no está el cantante, que ya no está Juan, que ya no está el cuate, que ya... Entonces, pero la gente sigue queriendo la música y la música que hice, porque tienes un recuerdo muy hermoso, ¿no? Sí. Pero en realidad uno sabe que no es igual, es como tu grupo también, o lo que fue tu grupo, ya no es lo mismo, vaya, son ciclos, pero, con todo respeto te lo digo, ya no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. No, y es que la verdad. Sí, nunca va a ser lo mismo, un grupo, pocos yo creo como Liberación, la mafia, etcétera, que son lo mismo, ¿no? Pero unos que fuimos fragmentados, esa es la verdad. Oye, entonces, a ver, entonces tú seguiste cosechando y haciendo dinero, porque cobraban un chorro de dinero. Pues sí. No, la verdad. Sí. ¿Quién los representaba en ese entonces? ¿Tú mismo hacías todo? No, 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 no. Mira, yo le digo responsabilidades, eh, tu amigo. ¿José Luis o otro? No, 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 el representante. Entonces, haz de cuenta, yo lo dejo de representante a él, ya desde tonta, desde un poquito antes, y uno está en el plan, no sé si te pasó, que no sabes, bueno, si eres socio o si fuiste socio, pero estás en la onda de la artisteada, no estás en la onda del billete, es algo, es un mundo completamente diferente y pasa tan rápido. Entonces, tú se lo dijiste a Luis, Luis, ¿cuándo entró a representarlos? En el 90, 91, pues. Ah, muy temprano. O sea, casi a principio. Sí, al momento, haz de cuenta, un año antes de que fuera el boom. Él siendo nativo de Matamoros también. Sí, pero ya había traído a Javier Pasos, y yo, bueno, más a Javier Pasos. O sea, él se dedicaba a representar. Sí. Nada más no era músico. Sí, todavía no, 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 no tocan en la puerta de su casa. Bueno, ¿y por qué tiene varias autorías contigo? No, no más conmigo, con ellos también, les explico. Mira, cuando empiezas una amistad, porque era un amigo. Sí. Era un amigo grande, les explico. Sí. Y eso no se va a negar. Cuando empiezas una amistad, todos, todos, vida de lusura. Sí. Y más cuando te funcionan las cosas. Sí. Si tú eres de las personas generosas, nobles, como tú has conocido algunos, tus compañeros y todo, pues dices, ama esto, vamos a compartirlo. Y compartimos, porque él también compartía conmigo. No puedo decir nada más que yo compongo todo. No, él compartía otras cosas. ¿Sabes qué nota de dinero? Me prestaba dinero. A ver, tú me estás tratando de decir. Sí, sí, sí. Que tú hacías tus canciones en tu casa. Había una amistad. O sea, había una amistad. Pero aparte de la amistad, tú hacías tus canciones en tu casa y compartías como si él te hubiera ayudado. Y nada más con él, con muchas personas también. Claro. Y no lo habías hecho así. No. No, y lo sigo haciendo. Pero no de la manera que lo hacía. Porque, por ejemplo, si tú te reunes conmigo, yo sé que tú tocas la guitarra y que tocas así. Pero no te vas a reunir, ya no me reúno con una persona que no toca nada y le vas a compartir algo porque no es meritorio. ¿Me explico? Bueno, las coautorías es cuando dos personas participan en una canción. Sí, no participaban. No participaban. Ellos no participaban. Sí. Ellos sí. Pero él, o sea, yo te estoy hablando de la persona, verdad, no todos. O sea, los músicos, tú conociste a los músicos, ¿sabes cómo tocaban? Ah, no. ¿Cómo dijiste? ¿Se me van a la perronzones o cómo? Sí, sí, sí. Otro nivel. Pero Carlos Alvarado, el baterista, sí, calique, sí lo conoces, ¿no? Sí. Sensacional. O sea, todos ellos, pero digo, hay personas que se aprovechan estando, ¿me explico? Y esa fue la posición de él. Se aprovechó de todo. ¿Tú crees que Luis se aprovechó de tu inocencia, digamos? No de la inocencia. No de la amistad. Es diferente, porque uno... Pero sí era muy inocente, de alguna manera. Pues sí. Porque tú dices, oye, espérame, 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 pero yo hice esta canción. Yo no tengo por qué compartir contigo nada. Hace poco estaba reclamando una canción que ni en cuenta. Yo la escribía, o sea, anda reclamando. Yo decidí que se acabara porque la verdad uno decide. Si sí quieres seguir peleando, sabes que las asociaciones legales las puedes seguir peleando, ¿no? Sí. Porque ya es bien cansado. Es muy agotador. Muy agotador. Entonces, llega ese momento que tienes que cambiar, te explico. Tienes que cambiar. Y si sabes qué, borró ni cuenta nueva. Y ahorita estaba risa y risa, pero hace unos meses cuando pasó esto, pues no te ríes, ¿no? Porque las cosas duelen. A ver, entonces, ¿no había problema mientras que compartían cosas y esto y lo otro y la fama? Sí, sí, sí. Y ganabas dinero y barrio y barrio y barrio. ¿Sabes? Cuando empezó a cambiar esto, ¿cuándo se ganó dinero? Bueno, pues, pero sí, empezó a ganar casi... No, 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 pero es que no es lo mismo ganar dinero a firmar un contrato con una compañía internacional y que te dan un dinero. Ahí se rompió todo. Ahí valió... Pero no voy a decir que cambió, cambiamos todo. No, claro, sí, la desubicación fue pareja. Porque eso hay que reconocerlo. No todo, no hay que decir, ¿sabes qué? Pues esta persona cambió. No, no, no. Todo cambia porque el dinero te cambia. Sí, 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 sí. El dinero y el amor dicen que se notan, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí. Y es la verdad. Entonces, sí hubo ahí un par de aguas porque cada quien agarró por su rumbo. Unos andaban produciendo y ya se volvieron compositores. El otro se volvió más compositor e hizo su editora y... Oye, José Luis, perdón, Felipe. Perdón, me ganó la... No, me puede decir. Como quieras. No, no, no. Fíjate que eso... A ver, y hablando de José Luis, ¿con José Luis nunca tuviste problemas? Nada. Jamás. Y hace 21 años que no tengo problemas con él porque no me contesta una llamada. Nunca me la contestó. Y luego fui a hablar con su hijo. ¿Sabes qué? Mira, es que esto sí. No, nunca entendió. Él es una persona muy noble, muy noble. Que le puedes cambiar de nombre a esa nobleza, ¿no? Sí. Le puedes decir de otra manera. Sí. Pero pues ahí es su vida porque en realidad... ¿Tú nunca tuviste problemas con él? No, jamás. Jamás. Porque fue el cantante que construyó la imagen como cantante. Claro, claro. No, definitivamente. Pero los demás no figuran. Los demás no figuran. Yo soy del talento de los demás. Si no fuera por los demás, yo no hubiera sido lo que fui con mojado. Eso sí. O sea, el talento de todo. O de Juan, del cuate, de Calique Carlos Alvarado, del Chapulín. Cuidado, Isaí. Gente de bastante talento. No fue él solo, ¿verdad? No, no, no. Pero yo tampoco fui solo. Pero sí fue una voz muy característica. Ah, claro. No, no. Y se fue construyendo. Porque mojado fue una marca nacional. Incluso internacional. Sí, como no. ¿Verdad? No fue grupo local. No, no, no. Fue internacional desde Argentina hasta Canadá y Puerto Rico. Tú nunca, nunca se te prendió el foco de ir a registrar el nombre de mojado. Tú como Felipe Barrientos. No, es que mira, el nombre de mojado, la primera persona moral, no física, que la registró fue en Monterrey, fue la compañía de MSM. O sea, ellos fueron los que la registraron. Pero era una empresa muy honesta, de verdad, muy honesta. Sí. Que tanto cuando... Solo registraron nomás para tener la protección. Sí, para tener la protección. No para quedarse con él. No, no, no. Y esas cosas ya no se hacen ahorita. No, no, ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Entonces, no se cuenta, el licenciado Hernández, que era el presidente de la compañía, estuvo a bien registrar eso, no sé si por medio de la compañía, pero nosotros, yo le dije yo al representante, yo no sé por qué él nunca hacía las cosas legalmente, la neta, o sea, legalizar, la verdad, la verdad, no sé, la neta, como dice, no sé por qué, pero bueno, el problema, voy a, no te quiero revolver mucho, yo tengo, yo empiezo a portarme mal y me divorcio, entonces cuando me dice él, eso fue en el 95, me dice, ¿sabes qué? La señora nos va a quitar el nombre, güey. Sí. Luis te dice. Sí, sí. Le digo, dice, ¿qué tal si le pongo mi nombre? Le digo, ya, pues ponlo, le digo, pues yo dije, ya sabes, cuando tienes un amigo que dices, órale, ¿verdad? Pero no lo puso, Charly, no lo puso. ¿Y luego? Así pasaron los años, así pasó el tiempo. Yo no sé cómo, yo no, y ahí no sé, porque había procesos que los representantes los hacen y tú no te das cuenta, como todo, por eso hay tantos problemas en los artistas. Sí. El caso es que... Tú en ese momento como mareado la fama, famosito, medio divorciado. No, y en la peda. Y en la peda también. Sí, no, porque la mera verdad, 3, 4, 5 años, no sé, también, o sea, vivías muy rápido. Sí. Y no nomás yo, tanta gente, ¿no? No, no, claro. En ese proceso no registró nada, porque ahí están los papeles, ¿no? Pero bueno, eso ya es historia. Sino que hasta cuando empiezan los problemas, dice, ¿sabes qué? Bueno, eso fue, no te quiero revolver. Por ahí por el 96, dice, no, ¿sabes qué? Lo registro mínimo, órale. Y así quedó. Como al año le digo yo, oye, ¿qué onda con el nombre? ¿Para que no vaya a haber problema? Fíjate, hasta ahorita vas a ver a mi señora de eso. Hasta ahorita vas a ver. Dice, no, este, ya está todo, ya, vamos, yo confiado. Ahí empezó a mentir. Sí, pero aparte andábamos muy fuertes ya, ya andábamos fuertes. Y vives, pues, ¿qué te voy a contar a ti? Vives viajándote de un avión y para allá y para acá no sabes. Sin bronca, sí, sin bronca. Y entonces pasa el tiempo y después empezaron los problemas por ahí del 99 ya muy fuertes porque la raza no empezaba a dejar de hablar. ¿A ti? Sí, sí, o sea, los mismos, la misma gente. Inclusive yo después de que dejó la agrupación, fue en el 2000. ¿Tú dejaste el grupo en el 2000 o qué? 2001. Este, no, no nos hablábamos. Y yo dije, ¿qué onda? Es que este señor transformaba las cosas. Les empezó a meter como disaña, ¿tú crees? Sí, sí, sí. No, entonces no creo, estoy seguro. Y luego, porque la historia te lo dice así, después de que yo dejo esto, ellos les hacen, empiezan a hacer lo mismo. Y empiezan a hacer un lado al Chapulín, empiezan a hacer un lado a Juan, pero también te quedas sin grupo, ¿me explico? Sí. A ver, ¿y por qué se te ocurrió el nombre de Mojado? Mira, en realidad, se me ocurrió en un negocio, en una cantina que tocábamos. Yo tocaba en un bar. Yo venía de un grupo que se había desintegrado. Bueno, no se había desintegrado, se desintegró para hacer un grupo. Se llamaban Los Signos en ese tiempo. A lo mejor nadie lo llegaste a escuchar por allá. Sí. Y tocábamos en un bar que está por la calle Sexta, casi con Hidalgo. Y ahí fue donde se nos ocurrió ponerle Mojado. Y que, por cierto, ni siquiera se iba a llamar Mojado. Mi idea era Tierra Mojada, no sé por qué, hombre. Es que no sabes a dónde vas a llegar. Tierra Mojada. No sabes a dónde se va a llegar, sí. Y luego no sé por qué se transformó en Mojado. Y así se quedó, inclusive decían, pues Mojado, ¿qué? Pues qué es, fíjate. Oye, ¿y quién hizo el logotipo? O sea, ¿a quién se le ocurrió poner el paragüitas? A mí se me ocurrió el paraguas, pero el que lo dibujó fue Nayo, Leonardo Herrera, que me puedo descanse. Él fue el que se le ocurrió hacer el paraguas, que, por cierto, era inclinado. Sí. Ahora está a colores y muy bonito, pero era... Hace cuenta que era con un plumón nomás. Teníamos un camioncito rojo, eso es como de panaderos, y el paraguas estaba inclinado. Sí. Ese camioncito, cómo dio guerra. Sí. Lo desmovió por todos lados. Sí, bastante. Oye, y entonces, ¿por qué decidiste tú salirte de Mojado en 1990? Mira. No, perdón, en los 2000. Sí, fíjate. Yo dejé la agrupación porque ya había muchos problemas. Hace cuenta que había mucha fricción, muy difícil. ¿Ya te habías dado cuenta que el nombre ya no estaba con... ya no era tuyo? No, no, todavía no. O sea, yo estaba pensando que el nombre era de él, pero me dices, ¿sabes qué? Fírmale que no. O sea, pero ese nombre, o sea, legalmente no estaba todavía en... En el 2000 te iba a estar. No estaba registrado nombre de nadie. O entonces saliste aquí, me salgo y hago mi Mojado. Sí. Y hacemos un... Fíjate, hacemos un convenio donde me dan una lana a mí y digo, pues, ¿sabes qué? Pues, si me traigo el grupo o si me dejo con el grupo, ya estamos bien, ya las relaciones están mal, que no sabía ni por qué. Sí, ya con los elementos ya no se hablaban. No, no, es que es complicado. No, muy complicadas. Muy complicadas. Bueno, no hay que ponerle todo a ellos. Yo tuve muchos problemas porque yo también, haz de cuenta, no tienes el valor o a lo mejor el orgullo todavía, andas orgulloso de que, ¿por qué no te sientas y platicas? Yo también yo tuve mucho, mucho por qué ver en el problema porque no platicaba con ellos individualmente, nomás lo que me decía el otro, ¿no? Sí. Y hacían las cosas por medio del representante a espaldas, ¿no? Ya las cosas andaban muy, muy mal. Sí. Y entonces digo, bueno, pues, ¿sabes qué? Aquí, ahí lo dejo. Y yo me voy a de compositor, ve acá, otro. Hicimos un convenio. Pero ese convenio se volvió. ¿El convenio económico? Sí, con el grupo, para el grupo. Pero en realidad el grupo no estaba. Se quedó con el grupo, fue el otro, el representante, que ahí es donde está el asunto. ¿Y te dieron algún...? Sí, me dieron un dinero. ¿Algún retiro económico? Sí. Ahí el problema de estos últimos años es que, según yo, no valía porque no me lo dieron a tiempo, pero eso se comprobó que sí me dieron a tiempo. Un juez lo dijo y se acabó el asunto. Tú sabes cómo son las cosas. ¿Cuánto dinero te dieron? Una lana, no más. Una lana, no. Entonces se da cuenta, pero no nos hablamos, ¿eh? Ni yo les hablé a ellos durante un tiempo, ni a ellos. Ya después se me empezó a hablar el chapulín. Bueno, Juan nunca lo dejé de hablar, pero no nos frecuentábamos. Sí. Y ahí ya se había ido. En fin. Pero ahí era, le vinieron al más débil, ¿no? Al real más débil. Y después, pues se fue debilitando todo. Y ahorita se quedó nada más José Luis. Sí. Y Gustavo, pero Gustavo no. Músicos nada más José Luis. Sí. Ajá. Entonces tú saliste para ser mojado y no lo hiciste, o sea, realmente tú hiciste un mojado, pero mucho tiempo después, ¿no? Sí. O sea, es de cuenta, yo me salí y como en el 2006 hice una agrupación. Yo me fui de compositor, que no, no, no sé. O sea, ¿te quedaste en Matamoros escribiendo? No, yo después de ahí me fui para la Florida. Me fui a trabajar con un productor allá que nos salieron las cosas como compositor. Y me regresé. Me regreso al pueblo donde nunca debía haber salido. Sí. Y me quedé en Matamoros. Todavía apartaron hace unos años. Sino que después empieza la cosquillita de ser el grupo, ¿no? Y cómo le hago, y cómo le hago. Ya desde ahí te dejaron de grabar. Sí, no, no. Obviamente ya no hay nada. Ya, ahí quedé yo. Sí. Después, este, como en el 2006, por ahí, le digo yo, me lo encuentro, le digo, ¿sabes qué? Me lo encuentro en una clínica, por ejemplo. Oye, ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer aquí. ¿Sabes qué? Este, aquí hay varias cosas que tú hiciste mal. Le digo ya. Y dice, no, pues haz el grupo si quieres. Digo, no, porque además hay unos dineros que andan mal. Tú me diste un dinero y andan mal las cosas. No, pues haz el grupo. Es más, andaba, ya estaba bien fuerte el duranguense. La onda duranguense que nos hizo hablar a todos. Sí. Y, pues, ¿qué hago el grupo ahí en Matamoros? Le puse ex mojados primero. ¿Ex mojados? Sí. Dije, no, pues para no poner. ¿Y te jalaste algunos compañeros? No. ¿De aquel entonces? No, estaba un profesor ahí que cantó la de Tonta, por cierto. Que es el que grabó la de Tonta. Y entonces se doy cuenta que yo empecé a trabajar ahí, haciendo ruido. No, pues no pasa nada. Y luego, pues ya empecé a ver unas cosas, a investigar otras cosas, y otros cheques perdidos, y otro rollo. Y le digo, ¿sabes qué? Es que aquí estuvo mal. Yo en realidad no me debería haber agarrado este dinero, por esto y esto. Ya cuando me faltaba, ¿no? Y, pues, tú sigue con el grupo. Pues, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Ya acá no me interesa tanto. Es más, no está registrado. Me dice, ¿cómo que no está registrado? Pues, no lo tenías tú. Le digo, pues. Y voy a hablar con Ricardo. No voy a decir el apellido, pero Ricardo Amonterrey, un promotor en aquellos años de la compañía. Y le digo, oye, ¿sabes qué, Ricardo? ¿Tú conoces algún licenciado que me pueda ayudar con esto? Sí, a la licenciada Elsa. Y ya le hablamos. ¿A Elsa todavía? Sí. ¿Desde tú? A mí me ayuda. No, pero eso fue, bueno, fue el 2008. A mí me ayuda. Y me dice la licenciada. ¿Te sabía todo eso? No, es buenísima, buenísima. Saludos para ella, nos ha ayudado mucho. Bueno, y me dice, ¿sabe qué? Es que efectivamente, afirmativo, no está registrado ese nombre. ¿Cómo? Dice, no, está libre. Si usted presenta esto, pues que lo presento. Los discos de acetato, seminil. Y que me ha dado el nombre. Pero yo todavía, incrédulo, fíjate. Le digo, ¿sabes qué? Pues ya registra el nombre. Por eso es la historia como es. Dicen, la verdad siempre va a salir hasta el segundo. Dicen, bueno, pues aquí está la verdad. Dicen, no, pues nomás aplánele ahí, el click. Sí, sí, sí. Y fácil, es que el que miente, ¿verdad? Y entonces, así pasa el tiempo. Y luego le digo, oye, ¿qué onda? Pues, ¿qué onda con lo demás, no? Lo demás económico. Dicen, no, lo económico. Dicen, no, pues también en Estados Unidos. Y pues que voy a Estados Unidos, bueno, por medio de la licenciada. Que tiene una, está asociada con unas patentes. En Laredo. Ahí ya se estaba registrado. No, quedaron nomes en Estados Unidos. Pero yo, fíjate, fíjate, para que vean, y para que veas cómo está la onda. Yo dije, no voy a entrar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos trabajan allá. Si esto lo estoy haciendo aquí, ¿para qué va? Yo me quedo con México. Todavía en ese rollo. Y entonces es cuando ya ponen la demanda. Ya cuando tengo los no nombres, es cuando ponen la demanda sobre el documento. ¿En qué año empezó la demanda? 2011, por ahí. ¿Todavía se tardó? No sé por qué, nunca lo entendí. Todavía hicieron un grupo musical. Ellos le cambiaron el nombre. El otro se le quitó los leds, se puso el sombrero. Bueno, y ese grupo nunca lo registró. O sea, cosas increíbles. Cosas así. Después de ver todo, yo no haría eso. Porque después de mirar todo lo que ha pasado, ¿cómo no vas a registrar el nombre? Pero digo, son historias que no me las quisiera pasar platicando. Que ya llevamos un rato. Pero es interesante porque es la primera vez que lo digo. Hay cosas que son la primera vez que lo digo. Ahora ya que se acabó todo ese proceso y que ya perdí. Como los valientes. Como los valientes. Sí, sí. Pero lo que no me queda muy claro a mí. Es que si tú registraste el nombre en México y en Estados Unidos. ¿Cómo ahora lo tienen? Porque me ganaron por la firma. Yo había firmado. O sea, después de eso, le metió la demanda. Cuando él te dio esa lana, ¿tú le firmaste? Sí, 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 sí. ¿Y fue antes, obviamente? Sí, claro. Lo que pasa es que, haz de cuenta que esto... O sea, él te decía que registraras el nombre sabiendo que tenía tu firma. A mí me dice, mira, fíjate. Y dice, no, es que la verdad va a salir. Claro que salió. Y me decían, tú te negaste que no habías firmado. Pues claro, porque a mí los abogados me decían, tú no vas a salir diciendo que no vas a firmar. Como cuando hay un proceso, no hay cosas que no puedes decir. ¿Te explico? Sí, tú decías lo que te decían los abogados. Sí, sí, claro. Claro, es que en un proceso siempre va a ser así. No puedes salir diciendo las cosas que no van a salir. Inclusive me regañaron porque yo salí con los registros. Mis abogados y mi abogada me regañó. Y feo, ¿eh? Sí. Porque cuando yo salí con los registros, porque haz de cuenta... Si te enojas, o sea, espérate, primero yo registro y luego... Me pones ahí. Entonces yo salí con el registro diciendo, ay, yo acabo bien fregando. Ah, aquí se va a salir. Me bailaron. Pero bueno, yo ahí tenía el registro legalmente, ¿me explico? O sea... Me ganaron por una firma. Te ganaron por una firma que tú habías hecho en aquel... Sí, y un juez dijo, estás mal, Felipe Barrientos. Pum, tronaste. Cuando a mí, igual, una magistrada en Reynosa había dicho que estaba bien. Pero ya cuando se vienen las cosas más para acá, ahí marcho. ¿Me explico? Esos movimientos, sí, no. ¿Tú crees que esos movimientos estuvo medio hecho con...? Pues no sé cómo veas México. Pero no puedo decir eso, ¿me explico? Resulta que tú en ese tiempo, cuando tú tenías el registro, trabajaste con mojado. Armaste tu mojado y trabajabas. Claro. ¿Por qué yo tenía los registros? Como 10 años. Ahora, yo trabajé con el nombre también, en cierta forma, ya cuando se estaba acabando, ¿verdad? Pero eso era un... ¿Cómo te diré? Hasta que no dijeran... Es más, yo todavía no tengo una orden. Hasta... Perdón, hasta ahora. Ahora hace unos... ¿Cuántos meses? No, no. ¿Tres meses? Hasta ahora, tres meses, cuando me llegó una orden. A tu casa, digamos. No, no, no. No, a la fiscalía. Me evaluaron de la fiscalía. ¿Sabes qué? Tiene que venir a firmar aquí, por cierto, ahí está el video. Que me dicen, ¿tiene usted que salir a decir esto y esto y esto? Y el video que está, estoy en la fiscalía. Diciendo, estoy diciendo, ¿sabes qué? Pues tiene razón. No me lo perdí. ¿Te obligaron a hacer ese video? No me obligaron. También fue cuestión mía. Pero por ley tienes que decirlo, ¿no? Entonces... ¿Y si no lo querías hacer? Pues es que hay consecuencias, ¿me explico? ¿Qué se siente después de haber tenido todo? Porque todo era tuyo. Era tuyo, o sea. No, yo mentalmente... No era tuyo y ahorita no es nada tuyo. No, no. Es como si tú hubieras construido un edificio y que ahorita ya no te pueden ni meter. No, lo que pasa es que yo trato de nolificar ese tipo de pensamientos, ¿me explico? Y lo hago. ¿Y le tienes realmente mucho rencor a Luis, el que se quedó con todo? Fíjate que ahorita se ha ido sanando un poco ese rollo, ¿verdad? Sí. Pero claro, tampoco voy a regresar a un reencuentro. Eso no. No, no creo. No creo. Esas cosas como que no van. Porque se quedó con todo cuando no... O sea, por tus palabras, cuando no construyó eso, ¿eh? Pues... Fue lo mismo. Tú haces un edificio, haces toda tu inversión y luego llega un vecino y se queda... Fue parte de una construcción, pero no fue la construcción, ¿me explico? No, claro. Claro, o sea, estoy hablando del nombre, realmente del nombre, que es lo más importante. Sí, 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 sí. Porque tú sabes que los nombres valen. No, es una marca fuertísima. Fuertísima. Yo lo estoy sintiendo. Fuertísima. Sí, 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 sí. Lo estoy sintiendo, pero si sé algo que te debo decir es que estoy muy terco para hacer las cosas. Soy muy, muy, muy aplicado para eso. No, no, él es... Mira, él es una... Él no tiene nada que ver. Él es una persona noble. Yo en un momento hablé, pero no en contra de él. Inclusive, tú le dije... ¿Cómo le dije? ¿Su socio qué? ¿Socio patrón? No me acuerdo ni qué, porque estaba enojado yo. Pero en realidad es una persona noblísima. ¿Se acuerda? Noble, noble. Sí, yo te aseguro... Él no lo hizo nada. No, no, o sea, él no sabe nada. Él es completamente inocente. Él hace cuenta que es una persona muy, muy noble. Yo no estoy aquí para hablar mal. Yo no más estoy diciendo las cosas que son. Si hablo mal de que fue representante es porque es la mera neta, ¿verdad? Pero de nadie más, ¿no? Al contrario. José Luis es una persona muy, muy noble. Muy noble. O sea, él es... Es un gran tipo. Ah, claro. Es un gran tipo. Yo lo he tratado y es... No, pues imagínate si no lo conocí. No, no, inclusive... Inclusive... Y lo dieron chamaco ahí cantando, ¿no? Sí. Cuando él llegó conmigo, pues la mera verdad... No sabía lo que era un sueldo bien. En serio. Porque si hay algo que sí me lo pueden reconocer todos es que yo siempre he sido generoso con la lana. Yo no he sido así de los que agarrados o los caimanes. No, no, yo no soy caimán. ¿Le has pagado bien? Sí, lo que se puede bien, ¿no? Pero ella llegó cantando así con ese... No, 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 no. Él no fue creando. Él lo fue haciendo. Ah. Sí, lo fue haciendo. Él... Él cantaba canciones de bronco igual. O sea, él es muy buen imitador. Ah, órale. Y muy buen cantante. Sí. Pero él fue creando su voz. Es una voz original. No es muy fácil de hacer. Sí. Pero él lo fue estudiando. Tiene mucha virtud para eso. Oye, platícame. Porque hubo un tiempo que grabaron. ¿Se metieron al cristianismo? No. No, eso fue una... ¿O qué? Porque también fue Noticia Nacional. Felicidades. Pero en realidad no fuimos cristianos. Mira. O grabaron algo cristiano. Sí, claro. O iban a grabar. Inclusive hice canciones. Un par de canciones cristianas que salieron en los álbumes. Hicimos dos discos. Uno que se llama Estás Aquí y el otro La Familia. En La Familia yo ya no estaba. En el disco de La Familia. Esos discos se hicieron por medio de la compañía de Fonovisa. Ellos fueron los de la idea de que hiciéramos un disco. O sea, ¿tú te sientes ahorita en estos momentos? ¿Te sientes bien contigo mismo? ¿Tienes paz? Sí, sí. ¿Tranquilidad? O sea, cada vez mejor. También porque yo estuve trabajando. Yo estaba trabajando bastante. Si yo no hubiera estado con las manos atadas sin trabajar, hubiera estado muy difícil para mí. Pero siempre estuve activo. A ver. Entonces, después de que te notificaron que ya no podías usar el nombre de mojados, que ya ni lo venías usando. No, ya no. Ya ni lo venías usando. Pero bueno, ¿qué siguió después de ahí? Estamos en este momento con un proyecto que se llama Felipe Barrientos y la gente buena. Ya vamos a hablar de hoy. Sí. Y hay muy... Estoy buscando muchachos con mucha calidad. Ya tengo... O sea, los dos cantantes. Uno es Limi Yael Hernández y Yair Salazar. Que Yair viene siendo hermano de Juan, que todo el tecladista de mojar. Ok. Y Salazar. Y traen bastante calidad a estos muchachos. O sea, no te jalaste ningún músico de aquel entonces, ¿no? Es que mira, de allá es otra onda. Ya cambió todo. Yo ahorita empecé el concepto con esto porque es un concepto grande, pero no me traje a nadie allá porque es difícil. Es difícil todo lo que... O sea, ¿y aparte hiciste un concepto diferente a la música de mojado? Pues yo digo que es diferente. En mi mente pienso que es diferente. No creo que sea muy diferente después de hacer 30 años la música. No, no, no. Pero sí hay ciertos ingredientes que son diferentes. Por ejemplo, ya los metales son reales. Los hacíamos con los teclados. Ya no me hiciste metales. Y ahora ya son metales reales. Ya son una banda más chida. Y la percusión es un poco... Hay un Nembo. Hay cosas que no se utilizaban en ese tiempo. Aunque quiero que sepas que mojado siempre estuvo moderno. A la mejor parte. El caldo de pollo se escucha actual y hace 20 años. Sí. Más de 20 años. No, no, no. Sí hay cosas así. Pero lo estoy haciendo... Los sonidos se están haciendo más reales. Y eso es con lo que andas ahorita. Exactamente. En 2021 estás... Sí, Felipe Pablintos y la gente buena. Les invito a todos. Ahí estamos. Nos encuentran en todas las redes sociales. Y obviamente, esto como lo decíamos fuera de cámaras, qué bueno, porque tú me dices las cosas como van, cómo son. No, eso es bueno, porque quizás otra gente se puede ofender. No, no, no. Es que sí es porque de esa manera ayudas a la persona, claro, sabiendo como la educación que lo dices. Entonces, es muy difícil. Tú lo sabes que es muy difícil quitar una marca, tomar algo que está bien compenetrado con la gente. Está durísimo. Pero vamos a hacer lo posible por volver a triunfar, no por volver a hacerla. Sí. Entonces, ahora que se ha puesto tan de moda los reencuentros ahora con Bukis, ustedes no lo van a hacer. No creo. No, de ninguna manera. Tendrían que pasar muchos años y no creo que nos alcance el tiempo. Sí, porque... ¿Viven todos? Sí, sí. ¿Se pueden? Sí, está esa ahí, está Juan, José Luis obviamente está ahí, está el Chapulín, estoy yo. Estaría padre, ¿no? Todos. Calique, Carlos, Alvarado. Todos estamos. ¿Los egos siguen hasta acá? ¿Arriba? No es ego, es que hubo mucha fricción, mucho rencor, ¿no es chico? Mucho, muchas cosas ahí. Y en realidad, yo te puedo decir que se ha ido sanando en estos meses, pero no se puede hacer eso así del golpe, la verdad. Sí hay mucho rollo. Porque estaría padre, ¿no? A mí, mira, la verdad, a mí no me puede decir nadie que yo me porté mal, con nadie de ellos. No vamos a comovinar las cosas. Es de cuenta que yo me defendí siempre, nada más. Y pues en esa defensa que haces, pues obviamente, vas a herir, vas a herir sentimientos, de herir todo, ¿verdad? Porque es un pleito legal, pero en realidad yo no, inclusive, ni cuando trabajábamos así que estuviéramos yo no conmigo no había problema de nada. No, no. Todos estábamos bien. Se fue descomponiendo poco a poco. A mí, ¿sabes que me encanta la entrevista? Pero aparte, la vez que platicamos está con ganas porque las cosas se dicen así, como deben ser. Y tú dices las cosas. Pues como deben ser. A los artistas les dices las cosas, Y las preguntas también, ¿no? Me encantó la entrevista con Juan Tavares. Está padre porque te sientes en familia y dices las cosas como van, ¿no? Sobre todo cuando le preguntas. Pues es que como debe ser. Sí. Estamos en el 2021, la cosa ha cambiado mucho. Sí. Fuimos muy falsos y muy mentirosos y muy hipócritas los artistas. No, sabes que las cosas y los de la radio y los de la TV y los de la prensa eran bien falsos. Oye, y no, me duro. Éramos bien hipócritas. De las cosas bien fuertes que hacíamos, y te digo porque a mí no me tocó tanto, pero a otros sí y a otros compañeros, les decía el representante, no digas que eres casado. Ah, sí, y dice, oye, no, soltero, sí soy, no, las broncotas que se aventaban. Con la mujer. O sea, no puede, sí, porque no puede, o sea, esas cosas, ya está, ahorita ya estamos, ahorita ya estamos en otro tiempo, ¿cómo vas a decir eso? ¿Me explico? No. Y sobre todo, algunas personas que llevábamos o llevaban cinco, seis, hasta diez años casados, no puedes, no te pueden obligar a que digas eso. Felipe, muchas gracias por todo. Que Dios te bendiga. Igualmente. Muchas gracias a todos, una plática extraordinaria, nos vemos muy, muy prontito, muy prontito, que Dios me los bendiga, a todos, les mando un abrazo a toda la raza de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, que Dios me los bendiga. Saludos a todos. ¡Ánimo! Y saludcita con café, que ya, 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 ya,